El abogado internacional Paul Reitzler renuncia a representar al régimen ante la Corte de La Haya. El abogado Paul Reitzler, uno de los abogados que integró el equipo legal que logró el histórico fallo en la Corte Internacional de Justicia en La Haya contra Estados Unidos por financiar la guerra contra Nicaragua en los años 80 y que llevaba más de 25 años como su asesor internacional, renunció por estar en desacuerdo con los desmanes del dictador. La renuncia de Reitzler fue efectiva el 2 de este mes, pero solo se conoció públicamente hace unas horas. Pero antes de continuar con este vídeo los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte ya que así este vídeo podrá llegar a más personas y por nada no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron continuemos. De hecho es considerado otro golpe moral del régimen a nivel internacional, después que su mismo embajador en la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo McFields denunciara que Ortega encabeza una dictadura que viola los derechos humanos en Nicaragua. El fallo de La Haya contra Estados Unidos es una bandera recurrente de Ortega en sus actos públicos cuando arremete contra ese país. Le escribo para dar por terminada mi relación con usted y su gobierno. No sé qué le hizo cambiar, pero usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respete, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años, dice Rechler en su carta de renuncia dirigida a Ortega. Me resulta inconcebible que ese Daniel Ortega hubiera reprimido manifestaciones pacíficas tan despiadadamente, resultando en cientos de trágicas muertes en abril de 2018. Me resulta aún más inconcebible que ese Daniel Ortega hubiera arrestado, confinado en condiciones intolerables y enjuiciado a más de 50 ciudadanos destacados, de la política, los medios de comunicación, las universidades y los negocios, con cargos falsos que no son más que un pretexto para eliminar la disidencia y la oposición, añade en su carta el abogado internacional. ¿Quién es ese Ortega?, se pregunta. Después de la sentencia de la guerra en 1986, Rechler continuó acompañando al equipo legal de Nicaragua. Más de una foto de él, junto al ex canciller Víctor Hugo Tinoco, ahora preso político de Daniel Ortega, circulan en redes sociales. Después de 2007, el abogado formó parte del equipo legal que se enfrentó en la Haya a Costa Rica en el pleito limítrofe de Nicaragua por la soberanía del río San Juan y la querella con Colombia por los límites marítimos en las aguas del Caribe. En ambos expedientes, el papel de Rechler fueron claves. En su carta de renuncia, el abogado dijo que admiró a Ortega en su etapa de revolucionario, pero que lo desconoce totalmente ahora. Ortega junto a su esposa Rosario Murillo, se han atornillado al poder con el uso de las armas del Estado y de paramilitares, con las que atacó manifestaciones que dejaron más de 340 muertos en 2018, según registros de organismos nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En enero pasado, Ortega y Murillo iniciaron un cuarto mandato que una treintena de países han desconocido. Gobiernan con 177 presos políticos, entre ellos siete adversarios que anunciaron que le disputarían la silla presidencial. Ortega los secuestró, procesó y los ha condenado a apenas de entre 7 y 9 años de prisión. Para Rechler, ese responsable de todas esas acciones, no es el mismo Daniel Ortega que conoció. Es inconcebible para mí que el Daniel Ortega a quien orgullosamente serví, hubiera destruido la democracia en cuya construcción él participó decisivamente y hubiera establecido una nueva dictadura, no muy diferente a la que él mismo ayudó a derrocar, con elecciones falsas, una legislatura sumisa, un sistema judicial corrupto e incapaz de impartir justicia, y el silenciamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación independientes, criticó el abogado. En la carta de una extensión de cuatro páginas, el abogado se declara sorprendido de que figuras guerrilleras de más talla que el mismo Ortega, a quienes conoció en el pasado, sean sus prisioneros en la actualidad. Mi conciencia moral, agregó me exige que debo cortar mis lazos con el segundo, Daniel Ortega, y negarme a servirle. Mientras tanto, rezaré por el día en que Nicaragua vuelva a ser libre, finalizó Rechler. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales, y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias. 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 Gracias.